Le damos gracias a Dios que podamos llegar hasta sus hogares con estos poderosos testimonios. Cuando tú naciste, ¿tú eras de la iglesia tradicional o eras evangélica? Mi papi era de la iglesia tradicional y mi mami era cristiana, eran yugo desigual. Yo recuerdo hasta la edad de 5 años, ya nosotros viajamos a Caguayaquil, mi papi alquiló con mi mami casa, todo estaba aparentemente bien. Primeramente, a la edad de 12 años, yo empecé robándole a un señor jubilado. Y cogí y viré el candadito y aleé el picaporte y se abrió la puerta. ¿Y el hombre ya se había ido? Sí, todos los días se iba. Yo le estaba dando, como decir, la cacería. Mi hermano, 12 años, nunca tuvo un amigo ladrón. Y a ella, de su propio corazón, ya planeaba cómo robar. Ahora, ¿hasta dónde llegaste con estas cosas? Porque mi hermana me dijo, vamos a la discoteca. Solamente íbamos a divertirnos. Cuando ella me lleva, yo le digo, ¿qué vamos a hacer? Y me dice, no, tú solamente copia lo que yo voy a hacer y haz lo que yo te digo, no hagas nada más. ¿Pero tú sabías que iban a hacer algo malo? Y ella me comentó ya después. Me dice, vamos a sacarlos de aquí, de este lugar. Entonces yo hacía eso. Yo les cogía y les daba, los abrazaba, les daba. Tomen, le digo, tomen. Estamos aquí para tomar. Entonces ellos tomaban. ¿Y de ahí qué hacían con el borracho dormido? Lo tirábamos en la vía primetral, donde habían puros montes. O sea, yo quería buscar de Dios, pero yo decía, si yo busco de Dios, ya no puedo robar. ¿Y quién me va a mantener? Yo lloraba. O sea, la felicidad solamente era un momento. Después yo vuelta, llegaba a la realidad, a la casa, extrañaba a mi mami. Y yo estaba bien borracha, bien borracha. Y mi mami me dice, ven, mija, dice, Cristo te ama. Y yo le decía, me decía, vamos a la iglesia. Y yo le decía, no, no quiero ir. No quiero ir. Yo era rebelde con mi mami. No quiero ir. Dice, te vas a morir, te vas a ir al infierno. Yo veo a una tía que empieza a vomitar, empieza a vomitar. Y yo la quedo viendo. Y yo me reflejé en ella. Pasó como una película así. Y me reflejé. Yo dije, ¿cuántas veces yo he estado así? Yo decía. Y yo levanto mi cabeza, miro al cielo y le digo, Señor, perdóname. No te pierdas tu programa, La Familia. Este miércoles 18 a las 8 de la noche.